Suscríbete, presiona la campanita, dale like, comparte y comenta. El nombre, también llamado sustantivo, es una clase de palabra que se caracteriza por ser el núcleo de la oración o enunciado. Desempeña la función de sujeto, un gato come, de objeto directo, tengo un gato, de término de preposición, para un gato, y también como predicado de un verbo, este animal es un gato. El adjetivo. Los adjetivos constituyen una clase de palabras caracterizada por desempeñar la función de complemento del nombre, persona cansada, de atributo, estoy cansada, o de complemento de predicado, llegó cansada. El adverbio. Los adverbios son palabras que se caracterizan por poder ejercer la función de modificadores del enunciado, indicando cantidad o grado, punto de vista, modalidad, entre otras. La preposición. Las preposiciones son palabras que sirven de nexo entre un elemento y su complemento. Pueden introducir sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos en formas no personales. Gracias y no olvides suscribirte.